The Associated Press obtuvo el premio Pulitzer de servicio público por una serie periodística que expone los abusos laborales graves en Tailandia. La industria pesquera de ese país surta a supermercados y restaurantes estadounidenses y gracias a la información se liberó a 2.000 cautivos y se enjuició a los responsables. En la edición número 100, el premio Pulitzer en periodismo de investigación fue concedido al Sarasota Herald Tribune con informes de colaboración de Bahía Tampa. Estas dos organizaciones de noticias revelaron el aumento de la violencia y el abandono en hospitales mentales de Florida, a la vez que culparon a funcionarios del Estado. Alisa J. Rubin, de The New York Times, ganó el premio de informes internacionales tras examinar la injusticia y crueldad que padecen las mujeres afganas. El musical de Broadway, Hamilton, un recuento de hip hop de la historia fundamental de la nación, fue galardonado en drama debido a su correlación histórica y resonancias contemporáneas. Y las banderas negras, el ascenso de ISIS, recibió el premio a la no ficción en general. Este libro escrito por Joby Warwick muestra profundamente cómo la lógica defectuosa de la guerra de Irak llevó al crecimiento explosivo del Estado Islámico. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.